Ahora les hablaré de la Liga MX, la gran final entre dos equipos históricos como lo son el Cruz Azul y el América. Los cementeros llegan de nuevo a una final en este semestre. En la Liga MX ha mostrado mucho desempeño positivo, se han recobado la confianza, todos los jugadores a partir de que se ganó la Copa MX hace unas semanas contra el equipo de Atlanta en Cancún. Cruz Azul ha mejorado su desempeño, su disciplina táctica, ha mostrado mucha unidad, mucha hambre de triunfo. Y como que se han quitado ese miedo o ese estigma que tenía de que en las finales no rendían o no tenían los resultados ansiados. Ante unas poderosas águilas de la América con su estrella Quintana Benítez y su delantero mexicano estrella Raúl Jiménez. En donde se espera que ambos encuentros, tanto el Estado Azul como el Estado Azteca, sean dignos de la historia de ambas escuelas. Ya le hace falta a la Liga MX una final con equipos históricos. Ya tenían mucho tiempo en donde no se presentaba ese tipo de encuentros. Desde hace nueve años aproximadamente cuando se dio el choque entre los Pumas de la UNAM y las Chivas de Guadalajara. Da gusto que los equipos que se dicen grandes se estén preparando y quieran no solo vivir de sus recuerdos o de su histórico pasado, sino que sus aficionados que se exigen, sus directivas, que respondan entre esa historia, entre esas épicas batallas y títulos. Y que se vuelva a revivir ese ansiado amor a esos clubes. Que se vuelva a vivir el ambiente como en Antananza con esos águilas y esos cementeros. Le damos la mejor de las fuertes a ambas aficiones. Son por lo particular espero un buen desempeño las Águilas de la América. Aunque sé que el resto de mis compañeros no opinan lo mismo. Continuamos con los pronósticos. Siempre es un gusto y un placer saludar a una gran persona involucrada en el fútbol, en el club de Fútbol Santos Laguna. Y quien fuera mi compañero en Multimedios, Andrés Canal 9, ahora Multimedios Laguna, Juan Gómez Junco. Juan, pues un saludo para la gente de Matamoros, para el participadero que nos den a través de estos señores. Gracias, un saludo a esta región tan bella, tan diferente, tan meisbolera también. Estamos en el estadio de meisbol ahorita. Juan, bueno, pues hemos visto en varias ocasiones a salir aquí a León Parque de la Revolución. Tengo un juego por serie, por lo menos, claro, por lo menos, para estar empapado de manera directa. Tengo en calidad de gustador, de aficionado, grito y canto el strike desde aquí o la bola, depende lo que sea. Ya vengo en plan de regocijo porque el béisbol, y eso permite entrada, caer por entrada, batear por bateador, un volazo, un remanso. Es otra forma de compartir. El que le falté, yo creo que ya lo hicieron. Claro. Yo creo que ya lo hicieron, la campaña con el juego de estrellas ya jugado, ya está avanzada. Y estamos a mediados de mayo, prácticamente, así de dos meses. Pero se puede palpar, para mí, termómetro, es esta serie, esta contra Reynosa. La fue contra Monclova, hora pasada, bueno, por lo menos sacaron dos, uno a favor. Y la fue contra Monterrey, contra Monclova, la pasada, las series pasadas, que en ambos los limpiaron. Si mal no recuerdo, bueno, en Monclova ganaron uno. Sí, claro, vamos a disputar juegos contra los tres de arriba, en este caso Reynosa y Monclova, que son dos, y Monterrey, por qué no decirlo, es clave. Cuando vino Diablo, se le peleó, es decir, ¿qué le puede faltar al equipo? Sinceramente, lo que pudieron haber hecho, ya lo hicieron. Claro. Para mi gusto, a lo mejor, removieron de más. Y el picheo, que siempre es la estrategia en cualquier equipo de béisbol del mundo, lo han debilitado. Por ejemplo, el cerrador Matos, se veía desde las tres primeras series que no era un cerrador confiable. Yo no recuerdo haberle dicho a él, puede ser, o por eso, haber retirado una entrada enorme. Yo creo que sí la retiró, pero, vamos, sus apariciones eran más duditativas que otras. Exacto, Juan. Tú consideras, pues, que esta directiva de Carlos Gómez del Campo, del licenciado Mauricio Balina Flores, bueno, los movimientos se hacen cuando la gente no está funcionando, y hay jugadores como peloteros que tienen que venir a cubrir esas plazas. Lo que no funciona, bueno, pues, se van y a contratar y dejar jugadores libres. La idea es que el equipo se vea competitivo, que el equipo se vea, que pierde por una diferencia en la carrera. Está competitivo, por ejemplo, el martes. Claro, el martes contra Monclova. Sí. Ayúdame. Ganaba Monclova 1-0, segunda entrada. Había hombre en tercera, en segunda, por parte del vaquero, sin outs. Claro. Y no anotaron. Bueno, es parte del béisbol. Luego se fue arriba Monclova 2-0, en la quinta. Hombre en primera y tercera, con dos outs, un batazo precioso, dejó al mirando entre derecho y central, y un atrapadón, la mejor atrapada que he visto yo en este estadio, del jardinero central de Monclova, entre la grama del jardín y la franja de protección, y aventándose. Ese era el empate a dos, fácil. Porque el primero ya estaba en Arojo, y ya estaba entre segunda y tercera. Es decir, son momentos divinos del béisbol. Claro, exacto. En este caso fueron en contra de Vaqueros. Pero sí, el equipo se está peleando. Nada más de que la cosa es que la pelea también está en el pincheo de la sexta a la novena entrada. Claro. Y eso creo que Vaqueros ha flaqueado. Y ese día, Blake tiró muy bien. Después de ese atrapadón, le metieron cuatro carreras y se acabó el juego ahí, en términos anímicos. Pero es un equipo que está peleando, sí, que sí pelea. Muy bien. Pero en este caso, cualquier equipo tiene que pelear, pero sostenidamente, y todo el juego. Cosa que no es fácil. Por eso, todo el mundo gare como no pierde. Uno es el mayor escala que roja. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos, Juan. El mucho de fútbol es muy estudiado, muy analítico. Me gusta más el béisbol. Vígan, te gustar me gusta más el béisbol. Vígan, te igual que a mí. Porque se puede escribir. A ti, el béisbol, la lección de una mexicana y el fútbol. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Y bueno para... Pues bien, Aguito hizo un pedazo, pero este programa igual. La edición 19 de los fanáticos termina, no sin antes mostrar en pantalla, cómo quedarán los pronósticos de esta semana. Se mostrará los resultados, o qué es lo que esperan nuestros especialistas sobre la final de la clausura 2013 de la Liga MX. Quién será el campeón de la UEFA Champions League. Quiénes serán los equipos que pasarán a la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América. Y quiénes protagonizarán las finales de la NBA. La NBA Muchas gracias por su atención y comprensión. Les repito que por causas ajenas a mi voluntad, este programa se tuvo que realizar de esta forma. La próxima edición ya contarán en presencia visual con los titulares, Alin Vázquez, Desenio Saldaña, Gregorio Palomares y Fernando Díaz de León. Les agradezco su atención. Mi nombre es Arturo de la Isla Ríos, realizador y productor de este programa. Hasta la próxima. La Biblia ¡Gracias!